Este fin de semana termina la temporada de Fórmula 1 con la celebración del gran premio de Abu Dhabi, 19 grandes premios que han dado como ganador al Lewis Hamilton que se ha anotado su cuarto título mundial y pese a que ya tenemos campeón todavía tenemos muchas preguntas que responder, por ejemplo el propio Lewis Hamilton podía batir un nuevo récord este fin de semana, se queda entre los 10 primeros, es decir, si puntúa se convertiría junto con Michael Schumacher en el segundo piloto en la historia de la Fórmula 1 en puntuar todas las carreras en una temporada, también queda por saber que ocurrirá con el subcampeonato todavía no está decidido, Sebastian Vettel y Valtteri Bottas se la juegan, aunque el piloto alemán tiene cierta ventaja, 22 puntos tiene el piloto de Ferrari sobre el de Mercedes, le bastaría con ser octavo o mejor, así que parece que las cosas están bastante ya decididas a excepción de que Ferrari se quede por el camino y no cruce la bandera de meta. También quedan cosas que decidir entre los equipos, por ejemplo, entre Toro Rosso y Renault que se juegan la sexta posición, dirán, bueno, pues esto no tiene importancia, bueno, a lo mejor para los espectadores no mucha, aunque tenemos ahí los intereses de Carlos Sainz, pero sí para el bolsillo de ser dos equipos porque se juegan nada más y nada menos que 11 millones de euros. Y si hablamos del último gran premio de esta temporada también tenemos que hablar de despedidas. Despedidas por fin está de verdad de Felipe Massa y despedidas, que yo creo que es la más esperada por la afición española, de Honda con McLaren, de Honda con Fernando Alonso. Ahora dice Honda, aunque lo viene diciendo estos tres años de atrás, que va a superar no solamente al Renault que va a incorporarse en el McLaren, sino incluso a Ferrari y también a Mercedes. Vamos a ver qué ocurre porque llevan diciendo esto tres años y no se ha conseguido prácticamente nada. Y despedidas también en la forma en que se conciben los coches. Atención porque este fin de semana va a ser el último que veamos los coches tal y como los conocemos. ¿Por qué? Porque a partir del año que viene será obligatorio que los ingenieros incorporen al diseño del coche los halos protectores para proteger la cabeza y el tronco de los pilotos. Así que este fin de semana vamos a ver un antes y un después de la Fórmula 1, que ya veremos cómo aterriza o qué es lo que nos espera para eso, para ver los nuevos diseños tendremos que esperar hasta 2018.